La realidad es que este proyecto nació cuando empezó la pandemia y empezamos a vislumbrar, ¿no?, pues que algún día íbamos a regresar a la normalidad y cómo íbamos a impulsar el desarrollo turístico. ¿Por qué es importante apoyar el desarrollo turístico? Porque yo lo he dicho muchas veces, nosotros queremos traer más empleos a Yucatán y queremos atraer más empleos, ¿para qué? Para que la gente tenga la oportunidad de tener un mejor salario, para que la gente tenga la oportunidad de poder tener mejores condiciones, tener seguro social, tener una pensión. Y el turismo, yo siempre lo he dicho, es una gran oportunidad para poder generar empleos en todos los rincones de Yucatán. ¿Por qué? Porque con la riqueza cultural que nosotros tenemos, pues tenemos zonas arqueológicas que están por todo el estado, tenemos cenotes que están por todo el estado, tenemos haciendas que están por todo el estado, tenemos 387 kilómetros de costas que son un gran atractivo turístico. Entonces, si nosotros le apostamos al desarrollo turístico del estado, estamos apostando por la generación de empleos en todos los rincones de Yucatán y por eso es que apoyamos tan fuertemente el turismo. Por supuesto que nuestras zonas arqueológicas son uno de los principales puntos turísticos del estado y aquí es donde entramos en un trabajo muy coordinado con el INAH, porque el INAH, su principal función es la conservación de este patrimonio cultural, arqueológico y de nuestra herencia y pues nosotros lo que queremos es presumir este patrimonio arqueológico que tenemos. Y aquí es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que dialogar y donde tenemos que trabajar en conjunto, porque sí queremos que vengan los turistas y conozcan estas maravillas, pero también queremos que estas maravillas se puedan conservar y podamos seguirlas disfrutando durante muchos siglos más. Y en ese sentido, la idea del videomapping es que si queremos que los turistas se queden más noches en Yucatán y si se quedan más noches, pues gastan más dinero que se reparte entre todas las y los yucatecos que tienen alguna relación con la actividad turística, necesitamos generar nuevos atractivos. Y uno de los nuevos atractivos, por supuesto, es el nuevo videomapping que hicimos en Uxmal, que ya lo inauguramos hace un año. Quienes no hayan ido a ver el nuevo videomapping de Uxmal, que lo vayan a ver, está padrísimo. También lo hicimos con recursos del gobierno del estado, pero siempre de la mano y con la guía del INAH para el contenido que hacemos. Lo mismo que pasa aquí, si generamos un producto donde el turista tenga que venir en la noche, pues estamos garantizados seguramente a que se quede una noche más y genere mayor derrama económica. Y por eso la creación de este videomapping de Cibichaltún, que yo ya tuve la oportunidad de ver hace algunos meses, y me atrevo a decir que me encantó y que la verdad tiene una dinámica muy bonita, porque son seis estaciones, que realizamos en conjunto con el INAH. El INAH nos dice el contenido, cuál es la historia que queremos que contar, y pues ya los encargados de hacer el proyecto, pues hacen todo el tema, pues ahora sí que creativo para poder adecuarnos a esto.